Hola gente random, comenzamos un nuevo gameplay y en esta ocasión traemos un juego de Android que se llama Desert War, Guerra en el Desierto. Podemos ver que tiene distintas opciones, yo estuve probándolo antes un rato y está de verdad bastante bueno salvo algunas cosas que le vamos a ir revisando en unos segundos más. Ok, dice Watch Video para 100 monedas, ok. Vamos a comenzar con la campaña. Creo que voy a desactivar el internet, porque me salen demasiados. Bueno, en la misión 1, ni siquiera he logrado pasar la misión 1, que es... Los objetivos son matar a todos los enemigos. Get first plan, no sé qué será esto. Pero de verdad que me gustó mucho matar a algún enemigo, así que está un poco complicado. Heine, upgrade your skill by hide and kill. Objetivo de muerte, hide and run. Bienvenido a alguien, ahora que estás en el área enemigo, están equipados con armas pesadas, así que podrán ser muy peligrosos. Fine, voy a matar a todos ellos. Y acá arriba podemos ver que son 21. La verdad, yo como lo dije antes, estuve probando un rato el juego y está complicado porque... Bueno, partimos con un arma súper sencilla. Y yo sé que todo lo... Mira, desde acá ya vemos uno, pero desde acá no lo puedo matar. Por razones obvias. Yo sé que ahí... No la chunté. A ver. Porque esta arma no está hecha para eso. Pero independiente de eso, que cuando encuentro un arma de mejor calidad, no puedo volver a la anterior. Entonces es un poco frustrante porque avanzas, avanzas, te escondes, te escondes. Y cuando aparece alguien de la nada, mueres rápidamente y todo el progreso que hiciste se acaba. Entonces igual es un poco frustrante hacer esto. Y cuesta un poco disparar porque no puedo disparar en cualquier lugar, sino que donde está el símbolo de la bala. Entonces hay momentos en que no me doy cuenta. Como por ejemplo ahora, que está pasando algo y yo quiero apuntar y no puedo. Y yo me doy cuenta que le disparo al cuerpo, pero no los mato. Entonces eso me frustra un poquito. Mira, por ejemplo ahí ya apunto. Y supuestamente le disparé. Pero no, ahí murió. Y debería haber otro por acá, que no sé, no está. Mierda, mierda. No lo veo. Aquí debería estar. Estoy escondido aquí entre la hierba y ahí viene. Yo no sé qué será mejor, apuntar o simplemente dispararle moviéndome. Yo tengo 69 de vida. Yo no sé si estos personajes de acá me darán algo si los tomo porque necesito vida y no encuentro. A ver, ven para acá. Ok. No se puede. Lo que vamos a hacer es acercarnos hacia acá. Vamos a hacer un poco de zoom y vamos a dispararle a este que está aquí. Supuestamente en esta posición debería morir. Pero no va a pasar. Sí. No murió. No murió. Yo sé que vieron que le disparé el cuerpo. Y no muere. Ahí murió. Acaba de morir. Ok. Y si le disparo a esto, ¿qué pasa? Lo otro que no me gusta del juego es que la parte del medio, donde está la mira, es demasiado pequeña. Entonces cuesta un poco encontrarla con tanta distracción acá, cuesta un poco encontrar cuando estoy disparando y hay mucho movimiento o muchas cosas que aparecen entre medio. Y no sé dónde encontrar cura. Eso también es difícil. Encontrar cura. No importa. Vamos a seguir buscando por acá. Vamos a ir dentro de la casa. Dentro de la casa, a ver si encontramos algo de cura. Porque si no, voy a morir, pero de inmediato. No hay nada. Acá. Tampoco hay nada. Esta casa es como de cartón. Como de Minecraft. De aquí me quedé. No puedo salir por acá. Tampoco puedo salir por las ventanas. Lo que voy a hacer es subir. Voy a subir. A ver si desde arriba veo algo. Algún personaje o algo similar. A ver. Aquí hay unas granadas. Vamos a tomar estas dos granadas para cuando esté en problemas. Simplemente tiramos la granada. Vamos a recargar. Pero de verdad lo que más necesito es vida. Lo que menos hay en este juego. Mira, hay un personaje. Vamos a matar el tiro. Murió. No, no murió. Ah, no. Hay otro. Ahí murieron los dos. Recargamos. Salimos. Párate. Y los controles sí. Son un poco complicados porque... Con un homagacho debería ser el mismo para las dos cosas. Entonces eso ya también es difícil. Murió. Y ese no creo que lo mate de una. Difícil. Voy a matar a ese. Ah, no hay dos. Miró. Murió. Vamos a ir a buscar el otro. Estaba cerca de él. Espero que no me vea nadie. Párate, párate. Me voy a quedar acá. Voy a apuntar. Y espero matarlo. Vamos. Murió. Entonces lo que vamos a hacer es ir a buscar el rifle que tenía él. Este riflecito. Pero no sé cómo cambiarlo porque toco hacia el lado y no cambia. No cambia. Entonces eso también habría que corregir. Entonces esto será una versión beta o algo así. No tengo idea. Pero no hay vida. Y no puedo cambiar de armas. Muy mal. Ah, ¿qué hay aquí? Vida. Encontré vida. Yo hablando mal del juego y encontré vida. Muy bien. Gran juego. Qué gran juego. A ver, entonces tenemos que ir ahora hacia... ¿Puedo subir o no? Sí, puedo. Me caí. Hacia atrás. Sube, sube. ¡Ah! Hacia atrás. Hacia adelante y salta. Y aquí subimos. No hay nada interesante. Vamos a bajar. Vamos a hablar por donde veníamos. Por el lugar por donde veníamos. Hacia abajo, hacia abajo. ¿Por dónde era? Por acá. Y ahora... Y ahora... Me perdí. ¡Me perdí! ¿Cómo no me hubiera salido de esta casa aquí? Y entonces... Creo que era hacia acá. Estoy siguiendo los lugares porque... Atrás mío deberían haber más... Enemigos. No voy a ir por acá... Porque lo más probable es que por el centro encuentre más. Bien escondido. Bien escondido. Ok. Encuentré uno. No lo veo. No lo veo. Está enfrente mío, pero no lo veo. En ningún momento lo vi. No sé por qué empezó a sonar la música. Estaba en esa casa, pero... No sé dónde. Mira, ya veo dos. Entonces lo que vamos a hacer es... Ver si en esta casa hay uno. O alguno. Mira, aquí ve uno. Aquí ve uno. Y lo vamos a matar por la espalda. Listo, muerto. Y cae. Cayó. Cayó, 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 cayó. No tiene nada. Vamos a entrar a la casa a ver si hay algo. Nada. Yo creo que estos de acá no... Desde este lugar no mueren. No voy a ver uno acá arriba. ¿Qué me vaya a ver? Voy a ver si con un poco de zoom lo mato o no lo mato. Yo creo que no. Ahí maté uno. Ahí maté uno. Bien. Por lo menos con... Con la mira se acercan... Hacia un lugar donde yo les puedo dar. Entonces cuando llegue ahí lo voy a disparar. Listo, murió. Me quito poco. Espérate que aquí creo que viene uno. Hay que ver uno por aquí que lo veo en el mapa. Pero no lo veo en el juego. Me estoy acercando a él. Me estoy muy cerca de él. Y ahí está. ¿O no? ¿No es él? No. ¿Dónde está? Creo que es el mismo que... Mierda. ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo. Estupido, no lo veo. ¿Dónde está? Me va a matar. Me va a matar después de todo lo que he hecho. Ah, no puede ser. ¿Cómo? Por Dios. Por Dios. Por Dios. De verdad. Muy complicado. Yo creo que no es un problema mío. Es un problema de los controles del juego. Porque si yo quisiera ir... No puedo disparar en cualquier lugar del espacio. Sino que tengo que apretar la bala. Entonces eso me restringe mucho a la hora de matar. De verdad es muy complicado. Ya me está frustrando esto. Si en la segunda no lo logro hacer. Ya creo que este juego va a pasar al olvido y lo voy a borrar. Porque no puede ser que cueste tanto matar... Dos enemigos. Mira. Estoy pegando en pleno cuerpo y no muere. En pleno cuerpo y no muere. Mira. Costó. Costó. De verdad costó. Vamos a matar al de acá. Mira que hay otro. Vamos a buscar el rifle del de acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está el rifle? Quiero tu rifle. ¿Dónde está tu estúpido rifle? Que cuesta tomar las cosas por Dios. Acá hay otro. Chet, 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 chet. Me quito mucho, mira ahí hay otro, no había visto escondido ahí Ah, ese era el otro que no había visto, estaba ahí Lo que vamos a hacer es acercarnos un poco más Lo más acá posible Y vamos a disparar desde acá a estos dos Y ese no se mueve, mato al amigo ni se inmuta No muere Ahí murió Me entiendo como tan duro Tan duro de matar Ya matamos a los dos de ahí Ahora debería ir a buscar al que estaba acá En esta casa, pero primero voy a ir a buscar a uno que estaba por acá, que lo veía desde lejos Vamos, creo que estaba por ahí, ahí está Chao Chao Muere Están disparando y se queda quieto ni sin muta, no se mueve nada No puedo creer Yo, no sé si es mi puntería O hay algo que pasa acá Vamos a esconder en esta casa Vamos a matar a estos dos Uno ahí Uno menos Y el otro no lo ve No puede ser tan difícil matar a un hombre, por Dios, como tanto Quien me disparó, no me disparó a nadie Y me quedan seis balas Perfecto, muy bien Bonito este juego Dame, dame este Subfusil ¿Qué será? Tiene dos Me quedo con este Creo que acá arriba había Había Oscuras El problema es que cuesta mucho Disparar, la verdad Mierda No lo vi Me dejó en 22 En 22 Tengo menos de la mitad del De mi vida Y llevo 10 de 21 Ni siquiera la mitad Y no se me olvide que hay uno acá arriba Que me puede matar Mucho ojo Mucho cuidado Mucho ojo y mucho cuidado Ahí hay uno Acá hay uno Pero yo creo que si lo veo Si le disparo me van a ver Así que me voy a correr para acá Y me voy a sacar lo mayor Lo más que pueda Y voy a disparar de acá ¡Disparale! ¿Dónde está el otro? No lo veo No veo dónde está el otro De estar dentro de la casa Ahí está Listo Muerto Y con 22 de vida Nada me van a matar Pero Me tocan y me matan Y además Sin armas Y además Sin armas Me voy a ir por el lado de acá Lo más escondido posible Que ya veo dos Ya veo otro Mierda Menos mal que le tiré un headshot Porque si no me hubiese matado Si no De verdad me hubiese matado Si le disparo esos barriles Nada Voy a tirar una granada Hacia allá No No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser De verdad que es imposible esta cuestión ¿De qué pasa si me quedo sin arma? ¿Qué pasa si me quedo sin arma? No puedo hacer nada Y ahí viene uno No No, no lo puedo creer De verdad que esto No lo puedo creer De verdad que esto no lo puedo creer De verdad no entiendo No sé si yo seré muy malo O esto está demasiado difícil Move ahí Sensibilidad No sé No lo sé De verdad que no lo sé Do you think shop Quiero comprar algo No puedo comprar nada Objetivos Get second plan Get first plan No Bueno Bueno Con gusto Querida Querido juego Desert War Pero nos vemos En ningún lado Porque de verdad Me costó mucho jugarte Adiós developer asy Tres Tres Y Tres 사� Y Tres